El autor separa la frialdad de la cámara, de la calidez, de la palabra convertida en testigo solidaria de los testimonios que, sin duda, marcaron al productor y ahora escritor. Juan Carlos Navia nos adentra en un lenguaje maduro, donde prevalece el sentimiento de lo que está viviendo, sin pudor ni sonrojo.